Evento paranormal en un parque de diversiones Una situación sumamente extraña se vivió en un parque de diversiones. Es que la persona que grabó el vídeo que veremos a continuación, al revisar lo que había grabado, se dio cuenta de algo sumamente tenebroso. En las imágenes aparece un ser que no había visto en el lugar y que lo sorprendió y asustó al verlo. A continuación prestemos mucha atención para descubrir lo que sucedió. Veamos nuevamente lo que ocurrió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos para todos los suscriptores, será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!